Este sendero es justamente dedicado a todos aquellos, nuestros amigos, nuestros familiares que de alguna forma muy dolorosos, creo que perder a un familiar que causa mucho dolor y por eso nosotros colocamos a los de Ronda porque la presenta en ese duelo pero cuando no tienen la forma de despedirte, cuando dicen ser querido se va y la última vez que lo pudiesen ver es a través de tragos, a través de una caminita o a través de una bien llamada. Entonces es mucho mejor hacerles a todos aquellos un homenaje necesario. Todo nuestro objetivo para poder tener más habilidades de control sanitario necesarias y de seguridad para proteger tanto a nuestros productores como a los visitantes tenemos también...